A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué letra toca? Animal. La M. Uy, sí, muy lento. Tente. Miquel. Uy. Eh, personaje de videojuego. Malandra. ¿Existe? Malandra, ¿qué es una malandra? Es como una iguana. ¿Qué mierda es malandra? Es como una iguana, es un reptil. ¿Búscalo en Google? Malandra, está mal. ¿Qué mierda es malandra, güey? Búscalo en Google. ¡Aparece un gancho clavo! Marsupial. Marsupial no es un animal, es una clase de animal. Es un género, marsupial. Un género. ¿Y marrano es un animal? ¿Qué? No, hay un montón de Miquel. Pero no se llama así, chupabuevos. Sí se llama así. ¿Y? ¿Viste? Con Y la tira. Miss Fiat es música, no es un película. ¿Escusas para llegar tarde? Me rompieron el culo. ¿Quién carajo se llama Me Too? Nadie, nadie se llama Me Too. A ver, a ver, a ver. Letra H. Película con H. ¿Qué? Personaje de videojuegos con H. Parpa está en modo super sacado. Espera, Anaconda. ¿Anaconda con H? ¿Anaconda con H? ¿Anaconda con H? ¿Anaconda con H? No, no, no. ¿No van al que? ¿Se van al Alconda? ¿Se van al Alconda? ¿Quién puso eso? No, vamos sin H en Alconda, eh. No, no dice. No dice creíble. ¿Qué carajo? ¿Quién puso eso? Eso es mentira, es una calumnia. Así que le voy a dar a X. Eso no le chupé la p*** a nadie. Hoy parió mi hijo, mira. Hoy parió mi hijo. ¿Qué? ¿Por qué? Hoy parió mi hijo. ¿Mi hijo no puede parir? Sí, boludo. Sí, no, no. ¿Pero cómo va a parir tu hijo? ¿Qué se siente identificado con un capacho? Es verdad, ¿no? Hoy parió mi hijo. ¿Qué es David Atwerkel, el tipo? Me están pegando patadas. Mira, juegos. Halo Pampers, ¿existe esto? Sí, sí, sí. Halo. No existe esto, eh. ¿Cómo que no existe? No existe, no existe. Mirá, te lo voy a buscar. Me encanta Halo Pampers. Ahora te lo voy a buscar, dice el hijo de p***a. Mirá, me parecen imágenes en 3D de un personaje. Esto es el juego. Pero se llama, se llama Vampires, es el juego. Es un DLC. Personaje famoso, que era obra. Película Hugo de Killer, que hijos de p***a. O sea, hay mucheros en España. Hay mucheros en España, seguro. Nelson de Killer, donde se ganó originariamente. Nelson de Killer, termina película, bro. Nelson de Killer. ¿Quién es Nisman? Lo recagué. Escusa para llegar tarde, no tenías ganas la c***a de tu m***e. ¡Ned Flanders! No, ni siquiera está escrito bien Flanders. ¿Sí terminé? Oh, soy el único culto que puso tarántula. ¡Eh! ¿Quién puso X? Ok. Tarántula, está mal. Es un bicho. No es un animal. Es un animal, hijo de p***a. Es un animal, boludo. Es un animal, maldito racista de m***a. Es un animal. Me dejaron Tyrone. Literal, me lo saqué del c*** esa palabra. Personaje de videojuego, Tortuga Ninja. Thriller Mark. ¿Por qué? Es un personaje de cómics, boludo. Ah, no, no, no. Es Amilka. Pero hay videojuegos de la Tortuga Ninja y son personajes. Sí, sí, sí. A mí, sí. Pero son juegos de videojuego, la c***a m***a. Son personajes de videojuego, la c***a m***a. ¿Qué es un felante? Búscalo, búscalo. Algo que te hace felaciones o qué b***a m***a. Es un elefante rosa. ¡Elefante rosa! Es un elefante rosa. ¿Qué es esto? Es rosa el elefante. Frutilla, está mal frutilla, amigos. Mal frutilla, pero no chinpasan furios, pero se da en el fuego, boludo. Fue con una abuela y me dejó tirado en la cama y hecha m***a. Fue b***o. Gané eso que me tacharon las Tortugas Ninja, amigo. Ahora, estamos a punto de ver a Farfadox irse a Paraguay. Videojuegos. Dalmat a 101. Dalmat a 101, por favor. ¡Eh, eh! ¡Pinautopita! Dictador. Dictador es un... ¿Danzante realmente...? ¡Eh, dictador está bien! ¿Cómo va a ser una profesión eso? ¿Pero qué? ¿Dictador es una profesión? ¿Sí? ¿No lo creemos, eh? ¿Cuál es tu profesión? ¿Soy un dictador? Puede ser el presidente de Daniel Alamán. ¡Durago! ¡Yo no quiero exigir! Pero dejaron pasar el daronino de fin, boludo. ¿Dónde está eso? Literal, el daronino es un p*** yogur. Ariel. Así se llama en francés. Pero es la sirenita. ¿Ahora no se llama? Ariel, ¿no? ¿La película? No. En francés, sí. Es la sirenita. Claro, en francés todo, ¿no? Que vas a aprender español a hostias. Que vas a aprender español a hostias. Que vas a aprender español a hostias. A ver... French... A lo une, a lo une. Yo no te lo voy a tachar. Soy buena. No hay película, eh. Sí que existe, sí que existe. Sí que existe. A lo une... No, no se llama Ariel, mentiroso. Se llama... La petite siren. En francés, mentiroso. Desmarquen eso. Desmarquenlo ya. ¡Eh, Conter! ¿Qué puso en profesión aracnofóbico? Afeitador, Dios mío. No, no, barbero se dice. ¿Cómo es que aviador no? ¿Qué lo puso? A ver, te explico. Se dice piloto. Que no, que existe de verdad. Vuelan los aviones. Pero los chiquititos. Sí, sí. Porque me han dicho, pero tú sabes que un piloto es el que pilota. Yo digo, ¿qué pasa? El aviador es el que avia, ¿no? ¿El que vuela a avionetas? Emerald of the Village. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Emerald of the Village. La madre es un avión. Eso es Chris. Es una película de Minecraft, amigos. Te estás bajando todos los juntos, boludo. O sea, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, pero... Qué buena peli de Queen Ipudo, boludo. Yo te quiero mucho, pero el Gran Torino no se llama la película. Eso no es algo de... Eso es de... Se llama Gran Torino. De Boku no Hero, es eso. What the fuck. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Me confundí. Me confundí. Ni siquiera son personajes del juego, tío. Hey, hey, hey. Es que encima lo has escrito mal, o sea, para mandarte a la mierda. Nooo, en serio. Hey, ¿quién me ha tachado el Pato Luca? ¿Pato Luca está bien? What the fuck está bien. No, 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 no. Espérate. Hay una película que se llama solo y exclusiva. ¿Pato Lucas? Sí, hey, por supuesto, de DreamWorks. Digo de Disney. ¿Cómo es de DreamWorks? Es de Warner. Si son de Warner, los de Toons. Escusas para llegar tarde. Perdón. Corto, pero directo. Me falta la primera profesión que sale. Me lo creo que está bien. Me lo creo que está bien. Me lo creo que está bien. He's right. Es una idea de 10 juegos. Messi. Amigo, Messi es un personaje del FIFA. Es un personaje del FIFA. Típico argentino ahí. Estoy deseando que metan en el Super Smash Bros. a Messi, tío. Mamamédico. Mamamédico. ¿Qué carajo? Mamédico. No sé qué flashearon ahí. What the fuck. Maestro, músico, maestro… Está bien, está bien. Masajeador. ¿Se le llama así? ¿Masajista no será? ¿Masajista sería? Se llama… Dios mío, estos burros. El que te da el masaje no oficial es el masajeado. Acople. El que te cobra en dinero negro es el masajeador. El masajista es el bueno, ¿no? Con final feliz. El que te da masaje en un… Ah, vale. ¿Quién me ha hecho Mau? Yo, ¿por qué con doble A, Mau? No, pero ¿qué Mau estamos hablando? Yo estoy hablando de Mau RG. Y pone Mau RG, que la puta mierda, la puta. Encima se delata el tipo. Che, no quiero decir nada contra el pelo. Cortate el pelo. Yo también, mira como tengo el pelo. ¿Cómo? Lo corto solo, es loco. Parezco Justin Bieber. Baby, 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 baby. What's up, Kosky? Está super ligado, pero what's up, man. Ah, que onda bro, ¿cómo va? No, se le está destiñiendo el pelo ojo. No puede ser. Oye, vos como vos te tiñas otra vez. Y no sé, cuando va el próximo tema. Ah, está recorvado. Esto tenemos que decirlo, lo más raro que hayan comido. Lo más raro que comí, es pizza con chocolate. Ah, que carajo. No, no, hamburguesa de banana. ¿Pero qué te pasa? No, espera, espera. La hamburguesa de banana. No, no, eso es normal. O sea, con banana. Tu hermano tiene problemas mentales. Pará, me podés pegar con eso, amigo. No sé por qué tengo eso. Salí, salí. ¿Qué es eso, Vandal? What the fuck, Vandal? Bueno. ¿Qué es eso, Dios? No sé qué es eso. Claro, claro. Así estoy el tonto ahora, eh. Yo sé que tenés esos gustos turbios. En el centro. Vata, Vandal. Me trauma esa cosa. No, amigo. ¿Qué es eso? No sé. No sé. ¡Ah! ¡Mataron a alguien! Amigo, parezco mi viejo, borracho y con un arma, boludo. No. Torre Grigrin. La torre no. ¿Por qué? ¿Por qué? Tell me. ¿La torre es mía? Sí, limón, soy él. Eh, eh, eh. ¿Quién disparó? Uh. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Voy a espamear más en el chat de Parfa porque pinta. ¿Qué se acaba de tirar? Sí, eso es la suicidación. Bueno. Espero que les haya gustado este video, amiguitos. Si de verdad es así, indíquenmelo llenando el video a likes. Para así yo saber si quieren que suba más contenido de ChupiStreams. No se olviden que todo esto se suele hacer en el canal de Twitch. Así que los espero por ahí. Les dejo también mi cuenta de Instagram, donde subo muchos nudes. Y bueno, amigos, nos vemos en el próximo video. Cuídense la cola. Bye. Chau.